Música Y aprovechando que ya estaba aquí y que me ha llegado ya hace, buf, casi una semana el último calendario, no, el último no porque me he comprado otro que ya os lo explicaré cuando me llegue el calendario, ya sabéis que había comprado este año el de Lancôme, el de Luc Fantasti y el de Sephora y no pensaba comprar ninguna más, pero es que este, me encantan las cremas y las voy a utilizar todas o sea que me merecía muchísimo la pena por el precio que tenía, que además lo habían rebajado de precio de como salió al principio, y no es otro que es, mirad, le tengo todavía en la caja le voy a sacar así, a ver cómo puedo sacarle, creo que sí que voy a poder porque ya estoy un hábito mejor y este es el calendario que vamos a proceder a destripar entre todos yo creo que se va a ver perfectamente bien y entonces lo que voy a hacer es mover un poquito la cámara para enfocarle del todo creo que así se va a ver bastante bien a ver si lo puedo poner un poquito más cerca para que quede todavía mejor bueno, pues este es el calendario que como veis sigue un poco el patronaje del calendario de otros años de Luc Fantasti que venía el armarito este que se cierra y lo abrimos y tenemos 25 productos en este caso vienen también 25 productos y vamos a ir abriendo de uno en uno y luego os iré poniendo o entre algunas cosas sí que lo sé y de otras pues os lo iré poniendo por debajo vamos a ver, empezamos entonces bueno, pues ha pasado un ratillo más que ratillo porque es al día siguiente estaba cansada y dije nada, me voy a la cama y mañana ya vamos abriendo los cajoncitos entonces vamos a proceder a abrir los cajoncitos de este calendario el calendario este es el del año 2020 no pensaba ya comprar ningún calendario más pero este, además este era caro valía 220, pero le vi en rebajas por 171 y como me gustan muchísimo las cremas decía que estaba valorado en 509 y además te mandaban un regalo y entonces bueno, por 171 más el regalo pues me mereció la pena porque además son unas cremas que ya os digo que me encantan y siempre que vienen me pongo súper contenta en el número 1 tenemos una crema corporal de lavanda y sanfide que en su tamaño original de 200 mililitros tengo aquí la chuleta, claro, para ver los precios de 200 mililitros cuesta 35,45 y en este caso nos envían 50 mililitros que vienen a ser unos 9 euros contiene lavanda y el sanfide que es un hinojo marino que hidrata, calma y protege la piel también tiene aceite de macadamia y avena que suaviza y nutre es una crema muy suave y que dice que se absorbe muy rápidamente ya os contaré en el número 2 nos viene una mascarilla de la línea Superfoz Vital Beggy Mask que tiene 15 mililitros cuyo formato original lo presenta en 75 mililitros vale 35 euros así que este haciendo una regla de 3 nos costaría como unos 7 euros tiene vitamina C más aceite de maracuyá que eliminan solamente las células muertas además tiene también aceite de aguacate y semillas de chía que son ricos en ácidos omega que lo que hacen es mantener la barrera hidrolipídica de la piel aparte de todo esto también tiene extracto de trigo col rizada y ortiga que son muy muy ricos en clorofila vitaminas y minerales hidratan la piel dejándola con un aspecto de frescura y de suavidad en ella recomienda utilizarla dos veces por la semana y está recomendada para todo tipo de pieles en el número 3 un LMIX de la línea Adaptive Pepti D4 Adaptive Eye Cream es una crema que en su formato original de 50 mililitros vale 64,45 por lo tanto los 15 mililitros que nos vienen aquí valen 19,50 revitaliza e hidrata la piel apagada en el número 4 voy a ir un poco rapidita porque como vaya con esta lentitud no acabamos el calendario ni pasado mañana nos viene un peeling enzimático de papaya que tiene papaya y trigo uy trigo, papaya y piña ilumina, suaviza no contiene gránulos por lo cual no es nada irritante y está muy indicada para las pieles bastante sensibles no es nada abrasivo es lo que quería decir y nos presenta la presentación viene en 50 mililitros vale 44,45 euros y en el formato que nos mandan de 15 mililitros serían unos 13,50 euros dice que aparte de la papaya y la piña también tiene algas marinas como el sargazo proteínas de la leche aceite de girasol y vitamina E que deja una piel suave y brillante se debe aplicar y dejar actuar durante 15 o 20 minutos y después enjuagar pues como todas las mascarillas en el número 5 nos viene de la línea frangipani que es una línea corporal que contiene aceite de monoi de la flor de tiare la flor de tiare es muy abundante en Hawái y ya veis que las hawayonas tienen un pelo precioso pues es que porque se aplican siempre el aceite de tiare tiene un precio en sus 200 mililitros de 35,45 euros y a nosotros nos han dado 50 con lo que nos costaría como 9 euros tiene el aceite de monoi que ya os he explicado más el aceite de copra que es la pulpa de copra el aceite de copra se saca de la pulpa del coco y es muy respetuoso con la capa hidrolipídica de la piel por lo cual bueno toda esta línea dicen que para darte un caprichazo en el cuerpo y ayudarte a descansar irte a la cama maravillosamente bien después de un día de un trabajo y de un bueno pues que has tenido un día pues como casi todos pero a lo mejor un poco más estresante en el número 6666 nos viene otra mascarilla que se llama Dynamic Resurfacing Facial Wash que tiene el formato original viene en 200 mililitros y cuesta 43,45 euros pero a nosotros nos mandan 30 mililitros que nos cuesta 6,5 euros es un limpiador clarificante para la piel que estimula el ciclo de renovación con ingredientes esfoliantes pero que no son abrasivos como os he dicho antes como por ejemplo el alerce que se saca de los pinos y el aceite de bagu que es de una palmera amazónica también tiene trufa blanca y oriacoco que es un honga un honga antiinflamatorio que lo que hace es que nos produzca una sensación muy calmante sobre la piel lo podemos utilizar tranquilamente mañana y noche en el número 7 así nos viene mispro colagen hidragel EGmax es un par de estos parches de gel para ponernos en el contorno de los ojos y a ver que nos cuestan nos viene un par el formato de venta viene en 6 pares que costarían 66,45 luego en este como nos viene uno aproximadamente unos 11 euros dice que disminuye la apariencia de las finas líneas de expresión al instante tiene un potente extracto de placto que lleva padina pavónica y chlorela que es lo que hace el efecto reafirmante al instante esto que os he dicho padina pavónica y chlorela son unas algas también lleva ácido alurónico lo cual hace que se hidrate esa zona y dice que mantiene la hidratación hasta 24 horas en el número 8 nos viene de la línea superfood que ya superfood lo llaman porque digamos que tiene como superalimentos quiere decir que cuando utilizamos esta línea como que estamos alimentando la piel cica cal hidratación de la línea superfood como os acabo de decir que viene en 20 mililitros y estos 20 mililitros aproximadamente valen sobre 30 euros esto me he debido a equivocar no lo tengo yo muy claro que es un gel hidratante calmante y equilibrante de la piel porque me parece un poco caro 30 euros 20 mililitros me parece una barbaridad bueno luego lo repaso y si está mal os lo pongo por pantalla en el número 9 nos viene una herva Lavande Repaismar otra mascarilla que en su formato original lleva 75 mililitros y cuesta 45 euros y a nosotros nos vienen 15 mililitros con lo cual costaría 9 euros dice que es una mascarilla equilibradora y calmante para las pieles sensibles y con hiperfecciones purifica suaviza y reequilibra utilizar dos o tres veces por semana dejar para actuar durante 10 o 15 minutos y enjuagar en el número 10 nos viene la crema de noche de la misma línea que os acabo de comentar del superfood que se vende en el formato de 50 mililitros que cuesta 58,45 y este formato como son 20 nos costaría 23,5 euros que es una crema reparadora de noche con superalimentos para un cutis sano y revitalizado tiene ceboa cebada quinoa y ácidos grasos de chía que se van liberando durante la noche para alimentar la piel ayuda a las defensas y te produce una hidratación intensa además tiene un cóctel de esencias de lavanda de yang yang de vetiver que hace que nos podamos o sea que nos ayudan a conciliar el sueño en el número 11 unos parches faciales reconstituyentes que tienen una doble acción para mi es casi triple pero bueno son esfoliantes suaves pero eficaces fortalecen la renovación fortalecen la renovación de las células de la superficie de la piel por lo que hacen que la piel tenga un brillo natural disuelven las células de la capa superior y dejan al descubierto la capa por lo cual nos queda la siguiente capa de piel que hay debajo que está suave y brillante y dejan la piel revitalizada es genial para las pieles muy apagadas en el número 12 un tónico de albaricoque que en el formato de 200 mililitros que es el de venta cuesta 32,45 euros y a nosotros nos vienen aquí 50 mililitros que nos cuestan como unos 8 euros dice que es un tónico refrescante y suave que calma la piel y reduce la irritación para las pieles más sensibles puede ser usado incluso en el contorno de los ojos cosa que yo casi no he oído en ninguna cosa no contiene alcohol sino que llega glicerina y agua desmineralizada y ayuda como todos los tónicos a que preparar bien la piel para luego cuando nos apliquemos los siguientes pasos de la rutina se absorban muchísimo mejor en el número 13 mira que pronto le vi nos viene otro producto de la gama Pecti D4 Thousand Flaubert también otra mascarilla esta mascarilla es un formato de 75 mililitros cuesta 47,45 y como nos viene en 15 mililitros serían 9 euros con 50 es como una mascarilla espuma refrescante y aterciopelada que revitaliza el cutis que no tiene brillo por tanto aumenta la luminosidad disminuye las pequeñas líneas de expresión y tiene fijaros cogollo de sauce blanco y violetas y además corteza de sauce negro también tiene péctidos de levadura arcilla negra brasileña y turba negra rica en minerales vitaminas y antioxidantes es decir ya sabéis que el sauce lleva ácido es de donde se extrae os descubrió el ácido salicílico por lo tanto también es un poquito exfoliante en el número 14 nos viene un aceite de alinea pro colágen marino viene en 5 mililitros y el formato original es de 15 mililitros y costaría 84,45 luego estos 5 mililitros que nos ofrecen cuesta 28,15 euros y está formulado con algas que actúan en conjunto para reforzar la barrera cutánea también tiene aceite de semilla de amapola blanca que da efecto de iluminador es decir como que te pone la piel más rellenita y más jugosa dando lugar a la sensación de una piel muy nutrida y con su brillo natural en el número 15 nos viene también de la gama superfood Blancurran Jelly Esfoliator o sea un esfoliante refrescante y enriquecido con grosella en su formato original trae 50 mililitros y costaría 35,45 como nos trae 15 mililitros costaría 11 euros dice que llega grosella negra como antioxidante que elimina las células muertas y las impurezas arándano que hidrata en profundidad y fortalece la barrera defensora de la piel y té negro que equilibra el tono de la piel y recupera el brillo y está indicado también para todo tipo de piel en el número 16 que lo tenemos aquí nos viene de la línea frangipani nos dice frangipani monoi body cream en su formato original es de 200 mililitros vale 35,45 y aquí nos han dado 50 que nos cuesta 9 euros dice que deja la piel tersa suable y flexible hidrata en profundidad y tiene una mezcla de aceites esenciales de monoi copra macadamia y sésamo que lo que hacen nutrir y además relajar los sentidos y que está ideal para los que tenemos la piel del cuerpo muy muy seca en el número 17 uy que pronto lo vi otra vez nos viene de la línea Pectida 4 un plumping pillow facial de 15 mililitros en su formato original tiene 50 y cuesta 66,45 entonces esto que nos mandan tiene un valor aproximado de 20 euros está conocida como facial todo en un frasco es decir que debe ser esto milagro milagro funciona durante la noche cuando la piel está más receptiva restaurando la luminosidad de la piel cansada tiene Star Adversis que es una marca registrada del laboratorio Lemis también tiene jazmín de noche indio y cóctel de leche de suero de leche y además yanglian y aromas de naranja dulce aparte de eso también tiene el Pecti D4 que apoya la barrera natural y estimula la regeneración de la piel en el número 18 viene de la línea Proconagen nos viene la Ice Reine Wall de 5 mililitros en el formato de 15 mililitros vale atención 88 con 45 euros luego esto 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 chiquitín nos vale 30 euros dice que proporciona una especie de lip tint de ojos y te promete que en 28 días se va a notar la piel más tersa y con una gran disminución de las arrugas de expresión en el número 19 tenemos el Hemis Procolagen Oxygenating Ice Cream que nos lo dan en un formato de 15 mililitros el de 50 mililitros que es el tamaño de venta tiene 125 cuesta 125 con 45 euros entonces este frasquito chiquitín que tenemos aquí de 15 mililitros vale 38 euros lo que persigue la reoxigenación de la piel mientras estamos durmiendo ya que durante la noche las células aprovechan para su regeneración y para bueno es cuando mejor trabaja todo lleva la minaria pardina coral rojo y esa péptidos que lo que hacen es ayudar a esta regeneración para restaurar los daños que se nos han producido en la cara durante el día por el medio ambiente en el número 20 de la línea Péptide 4 nos viene la Péptide 4 Overnight Radiance Peel en su formato original se presenta con 30 mililitros que cuesta 70 con 45 y en el formato que nos dan que es de 10 mililitros nos costaría unos 23 euros lleva una mezcla de hidrosí ácidos suaves más aceites botánicos entre los hidrosí ácidos suaves que lleva lleva el ácido láctico procedente de las flores de hibisco que apoyan el proceso de renovación para que cuando nos despertemos por la mañana tengamos una cara suave luminosa y 25 años más joven ahí es nada en el número 21 la crema de día de Superfod de la línea extra de Superalimentos que en su formato original tiene 30 mililitros y vale 30,95 y aquí nos han dado un formato de 20 mililitros que vale sobre 21 euros esta es rica en vitamina y antioxidantes nos protege contra las agresiones durante el día y nos deja una piel muy hidratada y brillante en el número 22 ya nos va quedando menos nuevamente de la línea Frangipani nos viene un body oil o sea un aceite corporal que en su formato original tiene 100 mililitros y cuesta 50,45 y como aquí nos trae 35 mililitros vale 18 euros dicen que es pues para mimarte después de un día intenso de una una dura jornada después de una larga ducha te aplicas este aceite y aparte de que te elimina el estrés te ayuda a conciliar el sueño en el número 23 Ultra Smile Procolagen Complex Serum mucha caja y me parece a mí que poco hay dentro 4 mililitros no os lo digo pero es que esperad esperad que lo vais a flipar esta es la línea alta de de Elemis y dice que en su formato original de 30 mililitros vale 265 euros como nos trae 4 mililitros costaría unos 35 euros dices que es un serum facial antiarrugas de alta gama porque tiene un gran contenido en activos y que está indicado para todo tipo de piel casi nada en el número 24 uy esto no lo había visto yo nos viene una muselina que la vamos a abrir o toallita una toallita de Elemis para la limpieza pues así pequeñita que esta no tengo ni idea de lo que vale y también nos viene un de la también de la línea Procolagen Elemis Clasimbal o sea pues un bálsamo limpiador desmaquillante y por último nos viene en el número 25 ya sabéis que todos los calendarios de Adviento no trae 25 cosas pero en estos ingleses normalmente estos que son de Reino Unido sí que los suelen traer y aquí nos viene la joya de la corona que es la Elemis Procolagen Marine Cream crema de día antiarruga y esta crema que nos viene en su formato original cuesta ahí es nada 110,45 euros tiene extractos marinos que regeneran la piel propiedades antioxidantes efecto elitina acelerado aumenta la creación de colágeno la firmeza la elasticidad y la hidratación de la piel es el tratamiento de elección para actividad que tiene esta casa Elemis vamos que mejor que si vamos a Lourdes porque nos vamos a poner súper guapísimas he de deciros que esta es una de las razones por las que he comprado el calendario porque esta crema me encanta y he utilizado una o dos que me han venido en cajitas de suscripción o creo creo que me vino el año pasado en el calendario de Lourdes Fantastic y me encanta entonces como me encanta pues por ese motivo me pedí el calendario yo he hecho la suma total y sin contar el producto este del bálsamo de limpieza que no lo había contemplado pues bueno vamos a poner que valga 5 euros o 10 euros ya que esto es muy caro pues a mí me da una suma de 505 euros con 15 pues vamos a poner que sean 515 euros aproximadamente luego aparte de eso te regalaban esta crema de Elemis que viene a costar unos 11 euros en este formato o sea que serían 15 pues 525 euros así en números redondos nos trae de productos y luego lo que me gusta es que nos viene de no he puesto todas las líneas pero por ejemplo la Procolagen que es la que más me gusta nos viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 productos entre los que viene contorno de ojos nos viene crema de noche crema de día otra de ojos que aunque se nos acabe la primera podemos utilizar la segunda y luego también nos viene serum luego por ejemplo la de Superfod nos viene crema de día crema de noche mascarilla y esfoliante pues también podemos hacer una rutina con eso en la de los péptidos nos viene crema de día crema de noche mascarilla y peeling me parece que es un calendario súper completo y en la de Frangipari que es la del cuerpo nos viene gel body cream y aceite me parece un calendario magnífico maravilloso me encanta estoy chiflada con él y voy a utilizar todo claro cuando acabe ya sabéis lo que estoy haciendo ahora que dentro de nada ya me queda como la mitad de todo pero algunas cosas se las voy a pasar unas a mi hija y otras ya veremos pues me pondré con el emis bueno ya lo veréis ya lo iréis viendo en los vídeos porque no me voy a adelantar porque ahora pienso que voy a utilizar esto del emis y dentro de 5 minutos pienso que no que voy a utilizar aquello otro así que bueno creo que se está haciendo un poquito largo el vídeo pero bueno pues así os entretenéis porque procuraré subiroslo para esta tarde de domingo que normalmente a mí las tardes de domingo me resultan muy aburridas y bueno pues que como siempre que espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y